¡Buenas gente! Hoy volvemos a The Forest, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Y ya lo tendríamos. Y en esta playa todavía no sé, pero en la siguiente... En la siguiente sí, fijo que aparecen, porque ahí, bueno, me tengo cansado de cargar megaviotas. Vale, ahí está. Sí que aparecen. Ahí viene nuestra víctima. Ahí estamos. Lo tenemos. Y ahora a casa. Tenemos nuestro objetivo. Nos vamos a casa. Aquí hemos terminado. La misión ha sido un éxito. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Vale, atravesamos por aquí y listo. No creo que les importe, de todas maneras. Todos esos pájaros, tío. Vale. Nada, atravesamos directamente por aquí. De hecho, se ve nuestra casa desde aquí. Se ve nuestra casa en la colina. Un gran viaje por la cabeza de una gaviota. La verdad es que sí. Sobre todo teniendo en cuenta que las teníamos al lado de casa. Pero, claro, en el momento en que me lancen una tirolina o me pongan a nadar, suelta la cabeza. Y no hacemos nada. Pero, bueno, no ha sido solo un viaje por la cabeza de la gaviota. Hemos ido por la cabeza de la gaviota, por cabeza de tiburón, por la cabeza de un cerdo y por la cabeza de un caimán. Y espérate, espérate que me ponga ahora a pasar por agua y la pierda, que me conozco. Nada, vamos a hacer, aunque sea el camino largo, y vamos a atravesar por aquí. Vale, ya tenemos aquí nuestra deforestación. Y nada, subimos por aquí y lo tenemos. Lo tendríamos esto ya. Casi, casi. A ver. Perfecto. Madre mía, tan cerca. Ya estamos aquí. Última cabeza. En principio. Entiendo que me saltará el logro, si está todo correcto. Aunque, claro, otra cosa es que yo vea si me salta el logro o no. Veamos. Con esto se acaba el objetivo del directo de hoy. Y tendremos nuestra colección de cabezas. Y aunque queda un poquito para amueblar y cuatro historias más que construir. En el próximo ya nos dedicaremos a la cueva que nos falta. Vale, ahí tendríamos. No sé si me ha saltado o no me ha saltado. No, no, no me ha saltado. Ver todos los logros. Vamos a ver. Vale, mata un animal y coloca su cabeza. Y me pone que son once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me falta uno y no sé cuál, tíos. Pues tendré que mirar en la wiki. Tenemos la ardilla, la tortuga, el lagarto, el ciervo, el mapache, el conejo, el tiburón, la gaviota, el cocodrilo y el cerdo. Y me falta uno. En fin. Ya echaría un ojo a ver cuál es el que me falta. Nos quedamos con una bonita colección de cabezas en nuestra base. La cual todavía no está decorada, por cierto. Ya deberíamos... Exactamente. Falta un stand de armaduras, otro stand de armas para poder tenerlas aquí en plan decorativo. Y poco más, la verdad. Lo que falta es guardar la partida. Y lo más importante. Lo más importante. No es una casa, como Dios manda, sino tiene una cama, donde podríamos guardar la partida, entre otras cosas. Voy a colocarla aquí. Si nos falta cuerda, la fabricamos. Si nos faltan palos, pues los pillamos. Y así ya guardo la partida aquí, no tenemos que ir hasta allá abajo. Nos pillamos todos estos maderos. Y tendré que mirar cuál es el animal que me falta. Uno por uno. No se me ocurre cuál es. Seguro que es alguna tontería de alguna zona donde todavía no hemos estado. Porque yo creo que todos los que tenemos es todos con los que nos hemos cruzado. Ni más ni menos. O quizás las tortugas de tierra cuenten como animal extra. No lo sé. Tendré que mirar. Pero lo he dicho. Por hoy, vamos más que servidos. Acabamos la cama. Me cago en mi puta vida. Por un palo, tío. Venga. Venga que sí. Vale, aquí estamos. Día 58. Nos quedaba una cabeza. Nos quedaba una cabeza por conseguir. Teníamos la ardilla. Tenemos la tortuga. Teníamos el lagarto. El ciervo. El mapache. El conejo. El tiburón. La gaviota. El cocodrilo. Y el cerdo. Y nos faltan los patos. Nos falta una de pato. Y es la más difícil de conseguir. Porque solo aparece en un lago. Y solo la podemos conseguir si cae en tierra. O sea que o la tenemos que derribar con el arco. ¿Dónde narices está? Me lo he pasado ya. Fijo. Vamos a colocarla aquí. Ahí está. Tenemos su sitio ya. Sabemos cuál es el animal. Sabemos cómo hacer para conseguirlo. Pero claro. Hay que conseguirlo. Ese es el problema realmente. Necesitamos también. Cosa que debería hacerme cuanto antes. A ver. Para empezar. Quiero hacerme flechas de hueso. Pero tengo un montón de flechas encima. Así que vamos a hacernos una cesta de flechas. Para lo que vamos a necesitar un montón de palos. Así que vamos directamente a por palos. Y la mejor zona para conseguir palos. Vamos aquí. Bueno. Por aquí hay bastantes también. Tampoco vamos a ir donde quería. Porque por aquí también hay bastantes. Vale. Ahí está. Los tendríamos al máximo. Vamos a necesitar todavía más palos. Para hacernos las flechas. Y una vez que tengamos flechas de hueso. Bueno. La armadura. Veis que tengo la armadura siniestra esta. Casi todas las partes. Me faltaría una. Y aparte llevamos cuatro de armadura de hueso. Por si sufrimos daños. Y necesitamos armadura extra. Con lo cual me veo ya bastante seguro. Para meterme en las cuevas. Con bastantes garantías. Yo no creo que tengamos problema. Ahora todo el problema va a ser. Que tengamos el equipo suficiente. Vamos a poner aquí las flechas. Perfecto. Eso eran flechas normales. Tenemos seis palos. Vamos a coger huesos. Que teníamos en nuestra cesta de huesos. Máximo de huesos que podemos llevar. Quince. Y cinco huesos con cinco plumas y un palo. O sea que nos podríamos hacer... Unas quince, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por más palos. Nos vamos a hacer las cincuenta flechas de hueso. Y de ahí vamos a ir tirando. A partir de ahí vamos a ir tirando. Pero lo principal es eso. Pasarse a las flechas de hueso ya. Que hacen más daño que las normales. Tengo ya comida ahí desecándose para poder ir con la comida al máximo. Luego tiraremos también de refrescos, refrescos, chocolatinas, moras. Que de hecho, vamos a ver si pillamos unas cuantas. Y si no, nos cargamos los arbustos. Los arbustos que no tengan... Me los voy a cargar ya. A ver si se generan más. Porque estoy cansado de ver los mismos arbustos sin... Sin moras, tío. Ahí está. Pillamos estos arbolitos de palos también. Tenemos veinte. Con esto ya deberíamos de poder hacernos... Todas las flechas que nos faltan. Podríamos incluso hacer más flechas para dejarlas aquí para tener margen. Pero bueno, vamos a ir tirando de momento con esto. Que luego entiendo que las flechas... A ver un momento. He hecho flechas normales otra vez. Soy gilipollas. Sí, soy gilipollas. Pues me he hecho flechas normales otra vez. Vamos a ver. Flechas de hueso. Plumas, huesos y palo. Cinco de estas. Cinco de estas. Y un palo. Las puedo eliminar, ¿no? Ah, bueno, claro. No las elimino. Las vuelvo a guardar. Es que esto no lo... Esto es lo que yo no quería. No quería andar con flechas mezcladas. No quería andar con flechas mezcladas. Pero ahora tengo flechas mezcladas. Ahora, ¿cómo sabes tú? Las que son de hueso y las que no. Vamos a guardar todo aquí. Vale, ahora mismo estamos otra vez sin ningún tipo de flecha. Cinco huesos. Cinco de esto. Si tengo que hacerlas a mano, pues las hago a mano. Cinco, un palo. Y esto. Perfecto. Y llevamos diez flechas. Veinticinco, llevamos la mitad. Veinticinco, llevamos la mitad. Treinta y cinco. Con esta, cuarenta. Vale. Dos crafteos más. Cogemos los huesos justos. Y ahí tendríamos. Cincuenta flechas de hueso. Vale, ahora tenemos cincuenta flechas de hueso. Que entiendo que las flechas de hueso también se pueden mezclar con... Alcohol y con trapos. Y podríamos hacer flechas con trapo y con alcohol. ¿Dónde está el alcohol? Aquí. ¿Y estas? Vale, entiendo que podremos convertirlas todas en incendiarios, ¿no? Quiero pensar, vamos. Que yo entiendo harán más daño. Aparte que en las cuevas nos van a venir de puta madre. Yo entiendo que van a hacer más daño y van a venirnos mejor. A ver, no voy a tener alcohol para hacerlas todas. Lamentablemente. Pero bueno, ahí tendríamos... O sea, entiendo que ahora... Sí, ahora podríamos encenderla. Y bueno, a ver, entre que son todas de hueso y que algunas tienen también para provocar daños por fuego... Yo creo que esto marcha. Ahora bien, necesitamos comida. Tengo refrescos. Pero apenas tengo comida. Tengo aquí dos conejos desecados. Bien. Voy a llevar cuatro de carne. Tenemos cuatro de carne. Tenemos dos conejos desecados. Tenemos... Tres pescados desecados. Tenemos también... No, no tenemos... Me he quedado con él desecado. Un solo lagarto desecado. Bueno, vamos a ir tirando con esto. Más lo que tengamos de arándanos. Que tenemos arándanos al máximo. Habría que rellenar la cantimplora. Que además está vacía. Como por ahí sea así, ¿no? Vale. Cantimplora rellenada. Nos vamos a beber un refresco, no obstante. Y pues nos comemos un pez. Y estamos al máximo. Y vamos a ir a explorar las cuevas. Vamos a empezar por... La que más cerca tengamos. Esa de ahí al fondo, de hecho. Bueno, no. Miento. Vamos a explorar la que nos ha quedado a medias. Nos vamos a ir a explorar la cueva del campamento de los... De los... Me saldrá el nombre. De los... Caníbales. La primera cueva a la que entramos. Donde encontramos el mapa y la brújula. Nos vamos a meter de cabeza. Nos vamos a meter de cabeza. Y vamos a acabar de explorar. Nos habíamos dado la vuelta cuando nos habíamos encontrado... A mutantes peligrosos. Pero ahora mismo estamos preparados, creo yo. Para enfrentarnos con bastantes garantías de éxito. Aparte que tengo el camino a medio construir. Así que podemos llegar a tiro fijo a ese campamento. Y la entrada también está bastante localizada. Aunque creo que la entrada que tienen en el pueblo no les he... No le he puesto a esta entrada un marcador. Creo. Pero más o menos ya tengo localizadas... Más de la mitad de las cuevas. Parece que está todo bastante calmado. Normalmente siempre me suelen recibir... Con alguna partida. Vamos, de hecho, a conseguir unos cuantos refrescos extra. Ya tenemos al máximo. No puedes llevar más refrescos. Vale, eso es... Eso es malo. Vale, anda por ahí... Anda un mutante. No un caníbal, un mutante. Porque lo he escuchado gruñir. Vamos a meternos en la cueva, no obstante. Ya sabéis que a esta cueva he bajado unas cuantas veces. Y he iluminado partes de la misma. Con lo cual... Ni tan mal. Y mira, tenemos medicinas por aquí. Más alcohol. Perfecto. Vamos a pillar algo más de botín. Eso no sé si viene de arriba. O sea, los que hemos dejado arriba. Que podría ser, ¿eh? No sería la primera vez. Que estén arriba en su... En su campamento. Porque por aquí esto debería estar limpio. Esto debería de estar... Es otra vez la brújula, pero ya la tenemos. No la voy a coger. Y vamos a seguir metiéndonos en la cueva. Ya que nos quedan partes que todavía no hemos explorado. Vamos, de hecho, a abrir el mapa. Para orientarnos lo mejor que podamos. Porque yo la verdad es que de orientación bastante mal. Todo hay que decirlo. Que, por cierto... Pillamos palos. A mirar por dónde vamos. Mira, chocolatinas. Bueno, piezas de juguete que seguramente ya... Ya las haya pillado. La otra vez que estuve por aquí. Por aquí supuestamente podemos subir, ¿no? Parece ser. Vale, creo que por aquí se va la salida. Estoy bastante... Sí, 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 sí. Por aquí se va la salida. Que además... Efectivamente, lo tengo ya iluminado. Por aquí salimos directamente al bosque. Es la otra entrada a esta cueva, digamos. No me he acordado... Vamos a hacerlo ahora. Vamos a añadirle una linterna. Y uno de cinta. Ahí estamos. Y así... Así podemos ir con la... Podemos ir con luz, digamos, ¿no? Aquí habría un montón de tela que no vamos a pillar. Y vamos a explorar toda esta cueva. No sé si estamos... No. Esto era sin salida, de hecho. Si no recuerdo mal. Esto era sin salida, si no recuerdo mal. Pero vamos a abrir las maletas. Que siempre puede haber algo de medicinas dentro. Aparte de chocolatinas. Que aunque no alimenten mucho, nos pueden... Nos pueden salvar el día, ¿no? Vale. Algo de cuerda también. Esto ya lo teníamos explorado, no obstante. Creo que había que bajar por unas cuerdas. Que es la parte que nos ha quedado sin... Sin explorar. Tirar de... De momento vamos a tirar de mechero. Y cuando lleguemos a esa zona sin explorar, nos pasamos al arco. Vale, hacia abajo. Vamos a tirar hacia abajo. Deslizándonos rápido hacia nuestra muerte. Como tiene que ser. Vale. Nos pasamos al arco. Esto ya me lo puedes apagar, compañero. Y... ¿Qué queréis que os diga? Creo que aquí ya había estado también, ¿no? De hecho. O mucho me engaño, o aquí también había estado. Sí, pero mira. Algo más de botín. No le voy a decir que no. Había dinamita, había de todo aquí. Pintura roja. Tenemos una brocha, de hecho. Vamos a pintarnos. Vale, nos pintamos de rojo. Ahora, en teoría. Y vuelvo a insistir, en teoría. Esta era el hacha, ¿no? No puedes llevar más hachas modernas, es verdad. Era el hacha moderna. Aquí es donde habíamos conseguido el hacha moderna. No puedo llevar más flechas tampoco. Aquí habría flechas. Vale. Tendríamos por aquí nada. Tendríamos flechas y tendríamos de todo. Vamos a apagar esto para subir más rápido. Entonces, aquí no sería... Hola, ¿qué tal? Buenas, Pablo. Vamos a ver si no morimos asquerosamente en las cuevas. ¿Estoy subiendo o estamos haciendo...? Ahí está. Me genera curiosidad saber cómo sube con una sola mano el tío. Se va agarrando con los pies o algo, ¿no? Sube el tío con una mano casi lo que te costaría a ti con las dos. Él con una sola y los pies. Es un puto crack. Vamos a ver. Pues yo diría que estoy perdido completamente. A ver si es por aquí. Es que me acuerdo que había que bajar. Yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que por aquí vamos bien. Vamos a pasarnos a esto. Apagamos mechero. Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta que esta es la parte de la cueva que dejé sin explorar en su día. Ahí estamos. Bien. Y vamos con una linterna en el arco. Para poder ver bien la que nos lían estos tíos. Sí, vale. Vi esa mierda ahí al fondo y dije que esto no era para mí. Ahora solamente tendremos que andarnos con cuidado. Y te digo más. Te digo más. Vamos a hacer un poquito. Vamos a llamar un poquito la atención, ¿no? Sí, me pongo a construir en una cueva. Efectivamente. Efectivamente. Estoy pidiendo que me maten. Pero gritos, además. Pues que necesito algo de iluminación, por lo menos. Algo. Vamos a poner otra aquí. Vale. Necesito algo, al menos. Algo que atenerme. Por si tenemos que volver a... Sobre nuestros pasos, digamos. Qué mal rollo me está dando esto, tío. Son bebés. Bueno, a ver. Sabemos que son los bichos estos de mierda, ¿no? Los bebés mutantes estos. Que dan muchísima grima. Joder, míralos ahí. Qué puto grima, tío. Quédate quieto. Si te quedas quieta mientras... O quieto, seas lo que seas. Además, le estoy clavando las flechas. Y estoy recuperando algunas. Desde aquí. Por cierto. Bueno, estos son de hueso, de momento. Vale, muerto. Faltan los bebés. Vale. Ahora a recuperar las flechas. Lo cual estaría bien. Le quitamos la piel al bicho este, que nos va a servir de armadura. ¿No tienes molotov para tirarles por si hay un bebé escondido? No, en principio me farm... O sea, me fabriqué flechas de... Flechas incendiarias de estas, pero... O he tirado algunas sin darme cuenta, o me están saliendo solo de hueso. No, miento. Se podían cambiar las... Se podían cambiar las flechas, ¿no? ¿Cómo iba el asunto? Se podía cambiar entre tipos de flechas. Estoy un poco perdido en ese aspecto, pero bueno. Iremos viendo. Y cuando veamos una incendiaria, le prendemos fuego. Vale. Esto sigue dando un grima que... Bastante importante. Esta es otra bajada. Bueno, a ver, ahora que están muertos todos, vamos a probar. A ver dónde salíamos. Antes voy a comer. Que está el pobre personaje. Que se muere de asco. O sea, vamos a ver dónde se sale. Porque esta tiene que ser una salida de la cueva. Creo que se podía con algún botón. Tal vez aparezcan ajustes. Sí. Vamos a subir y echamos un vistazo a las opciones. Porque a mí me suena de haber visto cambiar flechas. No sé exactamente dónde. Claro que igual fue en otro juego directamente y no tiene nada que ver. Pero bueno. A ver, apágame esto. A ver si así subes más rápido, compañero. Ya debe de ser de noche en la superficie, por cierto. Pero no caigo de dónde narices puede estar esta entrada, la verdad. Ya sería la tercera entrada a la cueva. Ah, vale, ya sé. Vale, ya. Y tiene un palo marcador. Esta es una zona... Puede ser una zona interesante para hacer una... Un pequeño refugio. Porque es una zona bastante llana. Y es un claro en el bosque. Está rodeado de árboles por todas partes. Puede estar interesante. Pues mira tú. Voy a poner el mapa, de hecho. Vale, estamos justo aquí. De hecho... Sería un poco... Bueno, ya que estamos aquí os lo enseño. Porque aquí al lado... Hice... Esa plataforma que veis ahí. Es para conseguir la cabeza del último animal que me queda. Este es un lago donde aparecen... Este es un lago donde aparecen los patos. Nadando por aquí. Y aparentemente la única manera de conseguir la cabeza es derribar a esos patos cuando salen a volar. Lo que pasa es que creo que de noche no hay. Bueno, los patos andan por aquí. Entonces tienes que conseguir derribarlos. Y he visto por ahí que si hacías una pequeña plataforma... Podría facilitar. Porque tiene que caer el pato. Tiene que morir. Tiene que caer. En teoría va a caer aquí. Y voy a poder recoger la cabeza. En teoría. Luego veremos cómo funciona. O si aquí no servía de nada. Es bastante jodido de conseguir. Pero quiero esa cabeza para la colección. Para terminar la colección. Y para conseguir el logro. Dicho esto... Debe de ser... Esa. No, esa no. Esa no puede ser. Y esa tampoco puede ser. ¿Dónde? Narices. Vamos a atravesar hacia aquí. Vale, esa. Sí. Localizada la... A las opciones. Es verdad. Controles. Va a ser que no, ¿no? O al menos no veo dónde están configurar. A ver. Jugabilidad. No. Controles. Asignación. Vale, aquí está. Arriba, abajo. Correr, agacharse. Mechero. Mapa. Walkie, talkie. Walkie, talkie. Tenemos un walkie, talkie. Igual no lo hemos conseguido todavía. Que puede ser, ¿eh? Voy a probar. De todas maneras. Nada que no hayamos visto ya, ¿eh? O sea, debe de ser algo del propio arco. Debe de ser algo del propio arco. Sin más. Bueno. Vamos a meternos otra vez en la cueva. Y vamos a seguir con lo que estábamos. ¡Hombre! Tenemos visita. Están los capullos estos correteando por aquí. ¡Buenas! ¿Qué tal, compañeros? Pues como para encontrar la cueva y bajar de golpe. O sea, imagínate. Encuentras la cueva, bajas de golpe y te encuentras los 4 o 5 bebés. Y al capullo ese de las 400 patas. Y al capullo ese de las 400 patas. Bien. Tenemos que tirar por aquí. Lista de cosas pendientes actualizada. ¿Qué hemos encontrado aquí? Tenemos placas base. Tenemos más botín. Bueno, con las pelotitas. A ver, hemos encontrado bastantes cosas. En esta cueva hemos encontrado el mapa, la brújula y el hacha moderna. La pregunta. Este es el final final. De todas maneras, parece que hay partes de la cueva que comunican con otras. Voy a echar aquí un explosivo. Por si acaso. Vale, voy a encenderlo. Lo he hecho ahí. Por si acaso. No, es que hay partes de la cueva que se derrumban. Y no sé exactamente cuáles. Con lo cual, eso. A eso ha venido ese... Ese intento de explosión. Bueno, pues hemos terminado de explorar. Al menos en esta parte. Y tenemos tres entradas identificadas. Vemos el mapa. Por aquí, poco más hay. Pero ahora vamos a corretear de vuelta. Aunque no sé, podrían haber ocultado algo interesante. Podrían haber ocultado algo interesante. Vale, a ver si con el mapa ahora nos podemos enterar un poquito más. Porque, por ejemplo, por aquí... Esto ya sería la salida, ¿no? A ver un momento. Vamos a cargarnos esto. Mapa otra vez. Una zona con cuerdas. Zona sin salida. Una zona sin salida, básicamente. Y si seguimos por aquí... Podemos tirar hacia allí. Que por aquí es la entrada. La del pueblo de los caníbales, vamos. Y por aquí... Ya bajaríamos. Susto, me acaba de dar esa mierda. Por aquí ya bajaríamos. Hacia la derecha. Vale. Esto no lo teníamos explorado tampoco. Tenemos a nuestros amiguis ahí, de hecho. Hijo de puta. Ya empezamos. Esquiva esa. ¡Hala! Headshot. El primero. Por listo. Vale. No ha sido headshot ese. ¡Hala! Headshot. Por venir a hacerse el guay. Bueno esa. ¡Hala! ¡Hala! Pues... Vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y... ¡Nos... ¡Veemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Nos vemos en el siguiente!